Nos acompaña el ingeniero Sergio Bétega que realiza importantes tareas en el Ministerio de Ganadería, Cultura y Pesca a nivel del área de suelos y agua y con él vamos a dialogar al respecto. Nos gustaría, ingeniero, que comenzara por contarnos la actividad principal que realiza allí en el Ministerio. Bueno, la pregunta es apropiada porque yo soy, he sido el tradicional técnico del plan agropecuario en esta zona de Rivera. La verdad que con la reestructura del plan agropecuario a partir de este fin de año, de este año pasado, de mediados de año he tenido un cambio de lugar en el Ministerio y estoy en la repartición de suelos y manejo de agua que se encarga sobre todo de la parte de riego, la parte de proyectos y control de represas y la parte que aunque no se ha dado la importancia que se merece hasta ahora, la parte de cuidado de los suelos la parte del manejo de suelos para evitar todo este problema de erosión que tanto daño le ha hecho al campo uruguayo. De cualquier manera, quiero decirle que he tenido la satisfacción o el honor de que el plan agropecuario me haya encargado continuar a cargo del campo demostrativo La Calera, de Pueblo Rodrigo, un campo que ya hemos trabajado hace 4 o 5 años mostrando experiencias muy lindas y quiero aprovechar para invitarlos para este próximo sábado 9 de noviembre a la cuarta jornada anual del campo demostrativo La Calera donde vamos a mostrar los resultados físicos y económicos del año del ejercicio 95-96 así como temas puntuales como son el manejo de riego en semillero de trevo blanco y lotus, cultivos intensivos de soya y maíz y también vamos a tener, por gentileza de los técnicos del frigorífico Tacuarembó, una evaluación en vivo de novillos en grado de terminación de acuerdo a los nuevos criterios del abasto y de la exportación de carne uruguaya. Una pregunta referida al área agropecuaria, lo que tiene que ver con su tarea, pero me gustaría que nos respondiera más a nivel personal y es referente a la forestación. Todos sabemos los beneficios que tiene, sobre todo a nivel empresarial, esto que es de interés nacional, pero hay muchas voces en contra o algunas voces en contra sobre el impacto ambiental que puede causar y otras derivaciones. ¿Usted tiene alguna opinión formada al respecto? Sí, he ido formando una opinión. Yo, mucha gente sabe que tal vez fui el primer forestador, el primer técnico forestador del departamento, cuando ya en aquel lejano, 1975, completamos aquellas primeras mil hectáreas de doña Carola Manayro de la Salde, la madre de don Joaquín y don Luis Dan Boyarena, en el predio que hoy pertenece a la firma Otegi, en Batoví. Realmente cuando plantábamos, nosotros en aquella época, hacíamos deducciones, transpoblaciones, de situaciones que veíamos en el extranjero en determinadas condiciones. Nosotros teníamos la casi certeza que los grandes problemas que traía la forestación de Eucarito en otros problemas, en algunos lados como el problema de agua en Portugal, no se iban a dar aquí por el tipo de suelo y por la cantidad de lluvia que gracias a Dios tenemos en esta zona del país. Pero la verdad que lo hemos visto hoy en día, ese bosque conocido por bosque de Don Boyarena, ya lleva dos cortes, vamos para el tercer corte, dos cortes que ya están en Europa, que ya están procesados, que fueron producidos en el departamento y que vemos cómo han evolucionado los suelos. Y yo digo que en los suelos no hay un problema ecológico tan grande porque entre otras cosas, o gracias a Dios, las forestaciones en el departamento de Rivera nunca ocupan mucho más de un 70% del área real. Y nosotros no ocupábamos campos totalmente ecológicos, entre comillas, sino campos que están sufriendo una ganadería extensiva o una agricultura bastante extensiva. Y frente a esa ganadería extensiva, pero permanente, o a una agricultura bastante extensiva y extensiva, la forestación ha sido realmente una ayuda ecológica. Tal vez por ese 70 o 20 y pico por ciento que realmente no se usa en forestación. Y el ejemplo más claro de que está sirviendo para el aumento de las especies forrajeras nativas es que la gente dice que los campos forestales se afinan o que aparecen especies que no se veían antes en el campo, en esas partes, esos bajos y esos recovecos que tiene el monte. Lo mismo pasa con la fauna y la flora. Todos los cazadores, por más que hoy en día sea malo que haya cazadores, todos sabemos cazadores, todos les pueden contar que hay más venados, que hay más tatú, que hay más mulitas. Entre otras cosas porque en los campos forestales anda menos gente y la gente que foresta posiblemente adquiera un nivel cultural y ecológico mayor que el clásico poblador de nuestra campaña antiguamente. La forestación, el trabajo, el cariño que hay que poner para que el árbol se críe, lleva también a tener un cariño y un amor por el resto de los componentes del campo. Yo digo que he visto que las forestaciones más viejas del departamento son en las que hay más diversidad biológica, sobre todo en esos 30% de bañados, bajos y lugares de piedra que no se plantan, que antes de plantarse. Y usted preguntaría a la gente que, sobre todo a esos cazadores amater, a dónde le gustaría entrar, si a una forestación, a un campo ganadero de la vuelta de la tranquera, y todo va a decir, no, la forestación está más cuidada, hay más animales, y eso es realmente ecología, eso es aumentar la base biológica, la diversidad biológica, y conservar especies que estaban a punto de extinguirse. Realmente el caso del venado es una cosa asombrosa como ha aumentado en la zona forestal. Y el problema del zorro ha llevado a que algunos criadores de ovino a través del sur, hayan protestado, porque dice que el incremento del zorro en algunas zonas ha traído problemas en las majadas. Y bueno, lo que es problema a veces para un criador de ovejas es tal vez no tan malo para la naturaleza, es que es un animal autóctono que controlaba determinadas plagas, ha aumentado a cierto nivel, y tal vez por el descontrol ecológico anterior que hicimos, no tenga un enemigo natural, y por eso causa algún daño en alguna coordenada. Muy valiosas sus apreciaciones, agradecemos estas declaraciones, esperamos vernos pronto por aquí. No, el agradecido soy yo, y pienso que a la forestación hay que acompañarla de toda una cultura ecológica. Ustedes tienen en Tranqueras uno de los primeros viveros de plantas nativas, que ya tienen algunos convenios con algunas grandes forestadoras del departamento, y es probable que a la forestación haya que mejorarla, acompañándola con un incremento del monte nativo, aprovechar áreas de poco rendimiento forestal, buscando una forestación que no sea solo productiva en el punto de vista económico, sino también de retorno ecológico. Y bueno, Tranqueras como siempre, ha sido medio punta. Es hoy por hoy la capital forestal del departamento, y como le digo, el colega Berruti tiene tal vez es el primer vivero de plantas nativas del país. Gracias.